saludos carmond desde bienvenida y que manda y pasar esta semana que a mi número 49 semana de giro con pantera y frost lord en el cual nos llega la semana de clash of wales nuevas tiendas nuevos regalos y toda esa monda vamos a empezar primero con las noticias en el cual nos lanzan otro banner tentador se podría sirve it pero creo que no es bastante bueno dependiendo la situación y que vendrá el lunes listo el lunes 27 va a venir este banner en el cual si ustedes ven en la parte de arriba está la carta de super patas mi pez así que por 20.000 de lápiz tienen una nueva oportunidad de sacar una carta de super patas si no la tienen listo dado lo que yo veo que va a venir para el futuro no creo que sea importante tener más de una realmente si tiene la carta de patas original la de super patas que es la divara por si no se han dado cuenta y la que tiene pm les sirve para genesis y taipagoa para contar no creo que vayan a ver otras unidades que les sirva en el futuro al menos no recuerdo la versión japonesa y nada simplemente tengan en cuenta por si les falta ese poder para genesis quizás sea mejor idea poner en este banner en el buzón nos llega el regalo del productor que son los 2000 de lápiz trick of trick de fb que creo que fue una campaña de halloween asumo las recompensas de la raid que son los tickets y las recompensas del anterior clase of wills con su respectivo clase of wills fortuna listo también nos dan este ticket de lápiz réplica que ya vamos a ver cómo funciona no me gusta mucho la mecánica pero bueno tanto que me pito win y ya ya ha hecho los niveles de clase of wills anteriores desde hasta el nivel 90 si no estoy mal entonces voy a reclamar toda esa manda excitante cabe mencionar que esta semana no nos llegó la el mail o la compensación con los 20.000 de lápiz para aquellos que no lo hayamos recibido y pues tampoco los tickets no llegó nada eso se esperaba que no llegase esta semana hubo gente que comía mocos sorbía mocos de que si yo llegué esta semana pues se jodieron no llegó esta semana así que al menos el plan hasta ahora no voy a tirar el step de la carta porque quedaría incompleto y si de pronto y fortuna de tirar en la siguiente semana que den el correo pues así haría el step ahora vamos a los eventos el primero que los llega de evento principal flash of wills temporada 10 jefe 3 link exo 5 listo en el cual yo hasta el nivel 91 que fue el que acabé de hacer fui con esta parte de acá estuve probando un par de partes adicionales pero la verdad por la mitigación el enemigo tiene mitigación general la dominación mágica mitigación física indis peleable por tres turnos así y bueno y se mete bufó a todo menos a defensa así que pareciera que el orden para ser el oteca sea usar ataques físicos listas simplemente se es puro ataque físico taiwago lo pase a la forma lisa la forma normal lo pasa la forma brave sí para hacer daño físico de luz y pues es más débil a fuego y hielo tiene 40 por ciento y les voy a estar pasando la imagen 40 por ciento de habilidad fuego y hielo y neutro a agua y luz así que es lo que habíamos dicho preferiblemente usar fuego y hielo pero bueno no pude hacerle el cual shot y de hecho no quiero no tengo demorito para experimentar así que eso lo haremos más adelante llega el evento de historia de hielo hay de ministro más que bueno ya con tiempo lo iremos haciendo y también estaremos analizando bueno analizar ustedes si dan recompensas adicionales listo porque pueden que acanten tigres de lápiz réplica yo que sé también dar una cosa a la otra pero bueno estaremos con calma más adelante y si a la final resulta que el jefe final que tenía más dificultad de eso de golpearlo tres veces con hielo termina siendo entretenido pues lo van a saber de resto no hay más eventos el ya el world division de day de adentro day ya caducó así que simplemente recuerdas a la cámara de los cuarzos rojos recuerdan a la cámara de fragmentos diaria y la cámara de super citas para los oros de esper mineral de esper y listo muchachos sería todo por materia de contenido ahora en la tienda de intercambio hay bastantes cosas ok entonces fue añadida la tienda lápiz réplicas change seasonal si está acá está de acá y esta de acá ok bueno y esta es la de él van a y esta de acá forma de varias tiendas entonces en la de lápiz es seasonal por encima está igual la anterior aquí si arreglaron y ahora son cinco mil de lápiz de lápiz réplica por cinco tickets de selección de fragmentos listo lo cual nos permitirá sacar 50 fragmentos de unidades normales y teóricamente solamente 20 de unidades premium listo entonces aquí igual el ticket seleccionador es lo que me parece prevalece sobre cualquier otra cosa y ya después sería en los fragmentos que ahora sí vale la pena luego sería esto de acá y de ahí para adelante lo que ustedes quieran listos y necesitan los erasers si necesitan esto dependiendo de qué tanto es porque no está muy claro todavía cuánto van a dar gratis hay mucho peito win hay mucho a la piel réplica para los pay to win pero para los free to play no se sabe todavía qué tanto vayan a dar en la tienda de cartas originalmente ninguna que vale la pena así que no se molesten en la unidad para seleccionar con el ticket vale 10.000 lápiz de réplica es prácticamente son las mismas de siempre añadidos las unidades de el 3 gis russ leftia neilica banido y sas creo que hasta ahí el resto ya habían estado antes entonces yo creo que aquí el tier en mayor medida se mantiene porque de las que están añadidas acá a mi humilde parecer la única que hace súper guau es imán y listo entonces y eso por el break de 89 y el campo el resto no creo que tenga tanta relevancia la verdad entonces nada si necesitan seguir teniendo niveles ex de nuevamente dimensiones la santa trinidad genesis perdón primero que nada genesis recuerden que super god y la santa trinidad que siempre les digo que es melissa abigail y silvie ahora que tiene que estar recuerden que ellas prevalecen sobre cualquier cosa aunque curiosamente en este caso aquí está en este caso no creo que vayan a ser usadas al menos silvie y melissa pero igual siguen siendo lo más god listo entonces aquí por el ticket seleccionador ya después quizás haré un vídeo aparte para que la gente se pueda viajar pero por ahora esa es mi recomendación ok el ticket de change current envy unit fragment select no recuerdo bien déjenme en los comentarios cómo conseguir este ticket pero creo que todos vamos a tener uno si no estoy mal aquí ya la historia es distinta porque aquí son añadidos taiva goth roca rick lightning y 50 fragmentos de giro y fros lo que es está muy ampliamente debatible que realmente sacar yo personalmente ya por voice maize roca porque no tengo ninguna quisiera empezar a subirla pero obviamente tener niveles ex de giro y de flor porque si resultaron sean buenos la review se me olvidó mencionar la va después de este vídeo seguramente también sería algo a tener en cuenta taiva goth para aquellos que no lo tienen claro y rick ya sabemos cómo es de goth en el general line será como la más pobrecita y de aquí para arriba realmente estos premios ya no valen tanto la pena entonces simplemente céntrense en estos últimos cuatro premios y los fragmentos de ser necesarios listo y la tienda finalmente de lápiz réplica que funciona con los tickets y bueno un ticket para conseguir mil dos para dos mil tres para tres mil 504 para así sucesivamente el asunto es que teóricamente no se tiene que hacer de forma consecutiva lo cual es chistoso porque quiere decir que éste sale más rentable así que mi recomendación es que esperen a ver qué tantos de esos días nos van a dar no sé si va a ser solo uno o si son cuatro porque bueno si son cuatro sale más rentable sacar este no pero bueno por el momento no los gasten esperen a ver qué tanto va a haber esa tienda igual está hasta el 10 de enero entonces hasta el 10 de enero tienen realmente para mí la parque miremos cuántos de esos tickets nos van a dar si definitivamente sólo va a ser uno y ya pues bueno ahí sí efe pero si no a esperar y en la tienda de fragmentos vemos los fragmentos de de bueno de la tienda de lápiz 6 o no y se dan cuenta están en los fragmentos de las unidades nuevas y taivas roca y lightning listo entonces son básicamente 20 fragmentos de los premios y 50 fragmentos de los demás y compran ese ticket ok porque bueno les va a quedar un ticket volando aquí solamente podrían gastar cuatro de los cinco tickets lo cual serían 20 fragmentos entonces piensen muy bien si de pronto tienen alguno que no es premium es más recomendable nuevamente acá el top tier la santa trinidad como siempre mal fácil también aquí incluida génesis por aquí también está entonces tenga lo presente para niveles ex maybe baby listo de nada yo creo que al final sale más rentable ponérselos a unidades no premium listo por más de que si son 20 fragmentos de taybago pues son sólo 20 versus 50 de una unidad en no premium entonces yo diría que no recomendablemente no gastarlos en premios sino en unidades normales que les haga falta level ex listo y listo creo que eso fue todo por materia de contenido en general y de tienda si se quedó algo por favor avísenme ahora vamos a ir con los pequeños pools nuevamente mencionó que a mi parecer aquellos que vayan por frost lord y yo es recomendable el banner de la carta listo no sacar una carta les adelanto yo obviamente él y frost lor son altamente de peces buenos en dar visions y en clases wills ha respetido fuego y hielo tienen una muy buena líder de resto el kit es bastante estándar y sorpresivamente ellos como una especie de chibi en el sentido de que tiene daño contra máquinas y humanos en caos bastante burro no tiene matas en área eso sí ninguno de ellos tiene matas en área tienen matas para sí mismos pero yo creo que el daño las áreas el el vídeo es el lv de daño más fuerte en turno 1 el día de la forma brave así que 650 de mod de una constante no tiene que poner aumento de emocionar es siempre de 150 fuera de caos y dentro de caos es 850 es bastante burro mi vez y está y eso es got yo creo que aquí yo se llevó bastante la corona pero bueno hasta que no tenga los ocho mil de lápiz que me falta a no espera 8 12 14 mil que me falta no y tiraré por la carta porque no sería perder ahí el lápiz y que nada más de los puntos gratuitos a empezar con los tics navisiones 10 azules una paranga 5 azules más doble paranga 2 dorados no podía pedirle mucho la verdad y siete rainbows ya es costó premio y pez vamos a lanzar estos tres tics 10 más uno con neovision posibilidad neovision ok uno en el primero let's go something useful me que es el batido de ahí no está expresa así que progress y carta de bajamón que hasta es la cuarta si no es mal ok segundo ticket blanqueado aquí y último ticket efe vamos con la invocación semanal de 14 unidades con un neovision guaranteed que ojalá salía aquí o aquí o frost lord cualquiera me sirve yo es más mejor la verdad sí pero es más como para dar visiones y hielo que tiene un imperio total de 190 150 por el imperio 40 por el área es no blanca pero creo que con esto lo hago y ex 2 y me falta el desafío de vialco consiste en 4 y obviamente es no blanca es que esa clave el resto pura paranga vamos a hacer rápidamente las vídeos porque bueno hay gente que le ha salido el neovision turno a vamos a ver si es mi caso bueno no suerte con los vídeos de hoy esperamos que mañana nos vaya mejor vamos a terminar entonces gastando 21 tics acá pero díganme ustedes qué opinan de que se deje de fios en inglés está pico antes saben cuál es el asunto que el límite de la forma normal no sirve para una porón el límite de la forma ahora y lo es todo tanto en caos como en dar visiones así que irónico no bueno vamos a ver con estos 20 tickets y si sale algo les aviso no 20 tickets a la total basura mi pez ni un solo neovision este por mí vamos solamente para quitarnos un poquito las ganas a tirar el primer pool y este primer pool va a definir cómo me va a ir en el resto si es que alcanzó el lápiz no primer step del step de cartas y perfecto 1 2 juro necesitaría 14.000 más no a no 12.000 más 12.000 se me yo creo que se alcanza a obtener de aquí a dos semanas no mentiras no no creo no creo pero bueno vamos a ver si al menos dándole al ánimo dándole lindándole palpándole al banner hay algo las dos vamos la mesa y que lamentables vieron vamos 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 ay sí ay sí ay sí y yo voy a ir let's go mi pez primero está el blanco blanco y eso depende si tenemos fortuna para llegar a la carta vamos y ahora el asunto es que no hay fragmentos y nada que hacemos sentamos la suerte y ponemos a trabajar ahora nada ahora no porque capaz si no hay más vamos a dejar así por ahora antes si logro completar para el resto que serían 25 mil ya pues lo hacemos vamos a ver aquí a la cámara de fragmentos por 20 y ya estaría lista y ves de nada listo muchachos pero que les vaya bien esos puntos bien estuvo aceptable al final recuerda a los eventos la tienda más adelante vamos a hablar bien